Romar, ¿cómo están? Bien, todo bien. ¿Qué tal los recibieron? Bien. ¿Bien? Unos cuantos gritos. Muy bien, excelente. El armado de... Un club de fans ahí. El armado del evento. Siendo famosos por un día. Está bueno, buenísimo. Bueno, está bien. Hay que salir algún día de atrás de cámara para estar adelante. Bueno, les agradezco por venir. Felicidades por el Día de la Publicidad. Les quería consultar, y siquiera arrancamos con vos Solana, que nos cuentes cómo está hoy el mercado publicitario, cuáles son las nuevas tendencias con las que por ahí nosotros convivimos a nivel ciertamente inconsciente como consumidores, pero son ustedes los que están detrás de eso, ¿no? Y los que trazan estas estrategias. Bien. Bueno, buenísimo. Ahí decía una palabra recién que era el Customer Experience. Y se viene súper en auge lo que es la experiencia del usuario y cómo trabajamos desde el área de marketing mezclando lo que es la publicidad con la experiencia del usuario. Hoy el cliente ya no busca ir a un local, hablo de lo que son los locales de Antonio Luquín, ir a un local y comprar unas zapatillas, sino lo que buscan es vivir una experiencia dentro del local o de la tienda digital. Y eso es lo que trabajamos nosotros. O sea, ¿qué quiere encontrar el cliente dentro? Desde que entra con el olor, el perfume, la música, cómo te atiende el vendedor, cómo está vestido el vendedor y qué experiencias tiene para vivir dentro del local. Es decir, una cosa mucho más personalizada, mucho más pensada caso por caso. Exactamente, sí. Desde tener pantallas interactivas en el sector de niños para que los chicos puedan jugar, para que el padre le pruebe el calzado, o pianos con el talle de los chicos, entonces los chicos pisan y se marca si el talle es perfecto, en un probador que puedas probarte y de fondo tengas, si estás probando running, un fondo de running, si es outdoor, un fondo de outdoor. O sea, buscando experiencias únicas para el usuario, para que pueda sentirse súper cómodo a la hora de comprar. Eso es lo que viene, eso es lo que está en auge y eso es lo que tenemos que trabajar todos para ofrecerle al cliente algo distinto. Catriona, ¿y esto cómo se expresa en el mercado automotor? Porque, a ver, uno va a comprar un auto, generalmente tiene plata para llegar hasta tal segmento y dentro de ese segmento elige, quizás, va a ser preferencia personal, pero también el precio incide mucho, es decir, entre dos autos de distintas marcas, son más o menos parecidos, bueno, por ahí el precio es lo que me termina volcando la decisión. ¿Eso sigue siendo sí o se está avanzando sobre eso para cambiar esa tendencia? Es muy cierto lo que vos decís, los productos en la industria automotriz son cada vez más parecidos entre sí, entonces por ahí empieza a jugar la variable precio mucho más determinante de mente que en otros momentos donde había por ahí fanáticos de tal o cual marca, ahora ya eso nos está pasando, ese nivel de fidelidad, entonces las personas se inclinan por otras variables como el caso del precio. En GEMSA lo que hacemos es darle un seguimiento muy personalizado al cliente durante todo el proceso de venta y desde la generación del contacto. Digo en GEMSA y en el resto de las empresas del grupo Romar que son Rollcar y Brooks, sobre todo que son automotrices. Y eso que decía Solana también está cambiando en las redes sociales hoy por ahí para llamar la atención de alguien y que se detenga en tu empresa o tu marca o lo que querés comunicar, tenés que orientarte mucho hacia las emociones y tu comunicación tiene que estar orientada y todo. Y eso también tiene que ser genuino, o sea, tiene que estar dentro de lo que proponga la empresa, tanto en proceso de recursos humanos, como su valor, propósito, etcétera. No solo en la atención del cliente, sino también en su trabajo en recursos humanos y responsabilidad social. Claro, la gente reacciona a emociones, es decir, uno se mueve por emociones en todos los ámbitos, en la vida real y tanto como en la virtual. Solana, Luquin es referente y es uno de los pioneros del e-commerce en el norte argentino y es una empresa con mucho desarrollo desde ese lugar. Hoy la inteligencia artificial en ese campo es una oportunidad, es un desafío. ¿Cómo lo toman ustedes? Es un desafío. Nosotros venimos trabajando ya con los e-commerce desde 2014, o sea, tenemos un tiempo transcurrido y nosotros estamos trabajando ahora mucho con inteligencia artificial para poder llegarle al cliente y va de la mano de lo que veníamos diciendo recién. Llegarle al cliente con lo que él realmente está buscando. Nosotros en los sitios, si vos entrás al sitio de Sporting y buscás botines, cuando vuelvas a entrar una segunda vez, la home va a estar personalizada con los productos que vos venís buscando y con los deportes que vos venís buscando. Y eso obviamente que se hace por medio de la inteligencia artificial y llegarle al cliente de la manera que ellos realmente quieren. Es decir, lo que se busca es tratar de resaltar ese sesgo, es decir, el sesgo de cada uno, los intereses de cada uno, tratar de que... Exactamente, que no sea la misma página para todos, sino que sea personalizada para cada uno de los clientes que entra al sitio. Caterina, cuando uno entra a abrir las bolsas de trabajo, se encuentra con que la oferta está muy orientada hacia perfiles tecnológicos, es decir, pero también figura mucho el marketing. Es decir, hay oportunidades para el marketing. ¿Qué le dirías a un chico que hoy tiene 17 años, está terminando el colegio y que está decidiendo su futuro? O bien a un adulto que decide, che, quiero cambiar de horizonte. ¿El marketing puede ser una oportunidad? ¿Qué cualidades tenés que tener? Ese contexto que vos decís tiene un poco que ver con lo que estábamos hablando recién, de cómo cambió la forma de comunicarse con el cliente. Entonces, ya no es solamente estudiar cómo llega un mensaje o los medios de comunicación, sino hay que comprender toda la estrategia integral de las empresas para saber cómo comunicar. Respecto a tu pregunta, yo creo que hoy es un desafío para toda la gente que quiera estudiar marketing, un poco por lo que vos decías de la inteligencia artificial, es una herramienta que se va a instalar, que va a servir para personalizar aún más y eso va a generar una demanda de eso en los clientes. Entonces, como consejo para alguien que quiera estudiar marketing, tiene que, además de marketing, estudiar mucho algo de programación, algo de inteligencia artificial, cómo funciona sobre todo, y las herramientas que están disponibles. Hoy, la inteligencia artificial tiene desarrollos en seis meses, te cambia muchísimo la forma de trabajar. Hay que ser flexible, fundamentalmente. Exactamente, esa es la clave. Ser flexible e incorporar conocimiento continuamente, digamos. O sea, ya no es estudiar una carrera y te largas al mercado laboral. Hoy ya no es así. Perdón, y hacer también experiencia, porque no es, entro a la facultad los cuatro años y recién empiezo a buscar trabajo, porque la facultad sí te da la posibilidad de poder trabajar y estudiar. Creo que Atelio también lo ha hecho, yo también lo he hecho. Empezar a trabajar desde temprano te va dando cancha para poder salir del mercado laboral que realmente sea un perfil. Hoy uno cuando habla con chicos de 18, 19, 20, 20 y pico de años, todo el mundo te muestra como experiencia laboral el haber sido community manager de algunas cuentas. ¿Es Suma, ser community te ayuda a entender un poco esta lógica? Creo que sí, que te ayuda. El mundo del marketing va mucho más allá del community. Entonces, no se queden solamente con community, sino empiezan a abrir el aspecto sobre inteligencia artificial, sobre customer experience, sobre employee experience. O sea, hay un montón de campos en los cuales se puede estudiar. Hay cursos que son cortos, cursos que son largos, cursos que son medianos. O sea, estudien, entren en el mundo enorme que es del marketing y traten de entrar a las empresas. Luquín siempre tiene las puertas abiertas. Ustedes también siempre están buscando chicos que quieran realmente desempeñarse en el mundo del marketing y que quieran aprender. Porque la idea nuestra es, bueno, nosotros cada vez vamos creciendo. Yo ya estoy hace 10 años en Luquín, él también lleva un montón. Y necesitamos chicos jóvenes, con pilas, con ganas, sobre todo responsables, que eso es lo que hoy también un poco cuesta en el mercado. Pero lo que yo le digo, yo soy profesora de la facultad también, le digo a los chicos, trabajen, estudien, y no se queden solo con lo que nosotros les damos. Hay un montón. Gratis, pago, caro y barato. O sea, hay de todo. De todo. Si son community managers, buenísimo, porque sí los ayuda, pero hay un montón de otras cosas que también tienen que saber a la hora de entrar. Solana, Catriel, muchas gracias. Muchas gracias. Lo dejamos. Lo dejamos.